¡Suscríbete al canal! Che, cabezón, ¿vos te autonominaste? ¿No tenés ganas de irte? No tengo ganas. Te daño mucho. Bueno, yo también. Pero la onda que si nos metimos es para jugar. ¿Te gusta o no? Pará, pará, dejame terminar. Sí, a mí me gustaría que ponle... nos saquen no por el tema de decir yo me quiero ir. Sino, no sé, por lo que dio la gente, por... que ganen mejor, por lo que sea, ¿entendés? Si vamos a hacerlo, vamos a hacer parejo. Mirá, que la gente decida. Si la gente decide que me quede, yo me trataré de aguantar. Si la gente decide que me quede por algo, te decidí que me quede y está todo bien. Bueno, pará, relación, perdón. Y, no sé, a mí me gustaría que pienses igual que yo, ya te digo. O sea, cuando te lo dije, viste, en la FIED, capaz que puedo sonar un poco agresivo. Pero, hasta el momento, yo lo que te digo es que, a mí me gustaría que, no sé, nos sentemos el domingo y estemos todos de igual a igual, ¿entendés? Es un domingo. No, eso lo entiendo clarísimo. Pero, no, conmigo está todo bien, por eso, estamos jugando, ¿viste? No es el tema de estar todo bien, porque, te digo, en el tema de... me gustaría que sea una competencia, ¿entendés? Leal. Ayer, no sé, te dijeron, ¿no? Cuando apenas terminó todo, pasó un auto. Estaban todas las chicas acá. Y, ahora, dijeron, eh... Cristian, gritaron, eh... Y, antes, no sé qué otro nombre, te dijeron el complot. Yo me caí en ella porque está bien. Porque es parte de esto, hermano. Me quedo de risa porque le digo, qué pelotudo que te descubrí, pero qué fenómeno. Porque, ¿entendiste la consigna de por qué entraste acá? Olvídate, jugá, porque la casa misma te enseña a soportar cosas que afuera no de la vida. ¿Entendés? Mételo. Ahora voy a dormir.